¡Suscríbete! porque hay personas que tienen miedo a todos a que los vean, amén al sentido de vida mire cuando el pobre pierde todo, no hay problema cuando el rico pierde todo, le viene a estar deshaciendo suicidio amén, de vergüenza se muevan para, viven para que la metodidad se muevan para culera, para que nadie los conozca porque tienen miedo a todo las cosas más de mal es peor, pero no se apuren si las cosas se ponen mal, a Dios tendrá cuidado de ti dijiste que tienen miedo hasta la muerte ¿cuánto que Dios tiene miedo a la muerte? bendita ¿cuánto a quien le tiene miedo a la muerte? ¿sabes? mire, déjame la mano a la muerte ¿cuánto quisiera morirse ahora? yo, yo, yo ni le tienen miedo a la muerte ni se quieren por aquí ¿qué rayos de Dios? no se quieren por ahí la muerte es el último enemigo que tenemos nosotros es la vida por eso se sorpiden la muerte en la historia porque es el último enemigo que poseemos y ante lo oculto, ante lo desconocido todo el mundo tiene miedo aquí todo el mundo tiene amiguitabilidad nadie se quiere morir porque si le dan un dolorcito rápido se mete la panadol ¿por qué no se queda comiendo el dolor? ¿por qué no le revienta la úlcera y la despedecitis? deja que te revientes y no tiene miedo a la muerte de mentira, tenemos miedo, sí corremos rápido al médico porque tenemos miedo a todo lo desconocido amén pero lo importante es amén que Dios está con nosotros amén y le dicen que el que está en Cristo no muere pasa de fuerte a vida pues entonces tenemos miedo a lo desconocido pero nuestra confianza está en Dios amén que si nuestro cuerpo se deshace de Dios tenemos un oculto nuevo y tenemos miedo a quedarnos solos ¿hay gente que tiene miedo a la casa solo? ayúdenme cuando la esposa no está el hombre se vuelve un 8 bueno y así también hay a veces que cuando la mujer no está el hombre no está la esposa se vuelve un 8 porque hay gente que tiene miedo a quedarse solo yo le voy a decir una cosa yo yo no tengo miedo a quedarme solo pero me gusta estar acompañando ¿cómo es mejor? ¿a el solo o la acompañamos? exactamente no oye cuando usted va a que toque y dice dame una locherita con todo con apple pie y todo dámelo con todo no me despo yo solo siempre es buena compañía ¿no? ¿a todos la van a cheque? amén no tiene miedo a estar solo miren yo cuando estoy solo en casa y yo me voy a andar porque cuando miro a patrón no veo a nadie y entonces ¿a qué único me veo a mí cuando miro en el espejo? ¿qué va a ser aquí? ¿qué va a ser aquí? no se mide en el espejo y dice ya le dice ¿qué tú haces? y uno mira para todos lados y busca y busca y busca y no ve a la esposa y no ve a los hijos y digo Dios mío y la casa se sola vacía hay gente que le gusta para solo la gente que está loco porque el esposo se vaya jajaja jajaja ¿tú no tienes nada que hacer jajaja ¿tú no tienes nada que hacer no tienes nada que hacer no loco que te vaya jajaja hay gente que le gusta estar solo porque hay una raja que se cambia ¿por qué? solo que mal acompañamos pero hay gente que le tiene miedo hasta la oscuridad ¿cuánto duerme con la luz per día? ¿uno? ¿dos? ¿dónde está más? ¿dónde está luz per día? ¿tres? pero estoy guardando señalando hay gente que si no está acompañado duerme con todas las luces per día y un rayo prendido porque tienen que oír algo porque tienen miedo los toques tienen miedo ¿amén? no se tiran afuera no salen a ningún lado se cierran y tenemos que prenden todo y te creen ¿quién no va a apagar la luz? ¿me va a poner así o así? no, el perra solamente para ver luz mentira que tiene miedo porque el miedo es uno de los enemigos más grandes que tenemos es el que no nos deja prosperar es el que no nos deja crecer es el que no nos deja alcanzar las metas que tenemos que alcanzar el miedo es que nos dejan llegar a la meta ¿eh? por miedo muchas personas fracasadas y no han logrado nada fíjense cuando vemos el libro de Génesis este es el capítulo 3 ¿qué es el capítulo 3? ¿lo tenemos? fíjense Dios le había dicho a Adán que no tocase ¿verdad? todo lo que hay en el huerto puede tomar el cero del agua de la ciencia de mi hermano ¿y qué fue eso que hizo Adán? fue seducido ¿verdad? ahora en el beso 10 ¿qué le dice a Dios? ¿qué dice? oí tu voz en el huerto y tuve que ¿por qué estuvo miedo? ¿ah? Dios le había dicho no haga esto pretendía que lo haga morirá entonces es hacerlo prohibido al cometer el error ¿ven? porque recuerde que en el principio no existía el mal se vivía un estado de inconsciencia de inocencia estaban desnudos estaban como dicen por ahí amén en la casca al estar desnudos no sentía vergüenza porque no había maldad pero cuando se les descubrió los ojos recuerda que la serpiente le dice a Eva lo que sabe Dios es que el día que se le abrió con otros ojos se le dice para Dios entonces el pecado fue lo que reveló lo que reveló lo que era oculto y cuando se le abrieron los ojos entonces es ahí cuando ella reconoce la vergüenza de su desnudad y se esconde porque tiene miedo porque ha hecho algo indigno ha hecho algo malo la iglesia dice vamos a hablar de mal Eva Eva volvemos ahí otra Gloria Eva 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 verso 20 esto fue lo que hizo Adán Eva 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 capítulo 3 verso 20 ¿qué dice? porque todo aquel que hace lo que no viene a donde ¿por qué? para que suje por eso fue lo que hizo Adán Adán no amé Dios lo llama y le dijo ¿dónde estás tú? tuve miedo y me escondí porque el miedo nos hace escondernos amén porque hemos fracasado en algo hemos hecho algo indigno malo que el desagradable de Dios cuando usted ve que el que venga siempre amén está oyendo y tiene miedo a que se le descubra su pecado porque he hecho algo indigno el miedo amén es parte de la vida del ser humano cuando hace lo bueno como cuando hace lo mal porque cuando amén tenemos miedo a muchas cosas a enfrentarlas a emprenderlas por primera vez pero también tenemos miedo cuando hacemos algo malo que se nos descubra que se revele lo que estaba oculto y Adán se escondió tuve miedo y me escondí amén y Dios le dice ¿y quién te enseñó a ti que estaba tenudo? y entonces le dice la serpiente comí del álcool y cometí un error mis amados yo quiero que entendamos algo nosotros no podemos caminar por la vida lleno de miedo usted oye en la calle la gente no se pase de noche que las cosas están de mal o peor que si la criminalidad hermano nosotros no podemos vivir presos del miedo nosotros no podemos estar encerrados en una casa escondido amén lleno de parejas hay tantas cosas amén ¿por qué? porque están pasando cosas malas la criminalidad siempre ha existido siempre desde la antigüedad amén ¿quién fue el primero que mató a una persona? no fue Caín que levantó la mano y mató a su hermano la perversidad siempre ha existido lo único que hoy se ha ido de mal en peor pero yo salgo a la calle ¿por qué? yo no me voy a esconder amén encerrarme en mi casa ya no salir de noche ¿por qué? porque las cosas están malas no yo voy yo salgo caminando si Dios es conmigo ¿quién contra mí? Él muestra mi entrada y mi salida Él va delante de mí amén Él acampa el de los que le temen y los defiende entonces hay gente que tiene miedo a todos abrir las ventanas abrir las puertas no tenemos que cuidarlos tenemos que ser salidos también y el testigo pero tampoco vamos a vivir presas presas del pecado y de la gente y...